Los hijos del rey, ya están listos para ti, los más grandes de San Luis Potosí, los meros buenos, welcome, welcome to the web award. Y... ¡Tócale cumbia, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! Y siempre... ¡Con la mera verdura del calo, papá! ¡Digan lo que digan! ¡Hagan lo que hagan! ¡Murmuren lo que murmuren! ¡Ladren, perros! ¡Suena cumbia, papá! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailar a Nueva York, papá! ¡Que suene! ¡Que suene con los hijos de... ... del rey del wey! ¡Que suene cumbia, papá! Y todo mundo arriba, arriba, arriba... ¡Suena! ¡Suena! ¡Sá! 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 ¿Quién baile qué? ¡Juanito Live! ¡La cámara! ¡Más cachón! ¡La papa! ¡Suena! ¡Y dices! ¡Allá para! ¡Helto! ¡Allá para Junior! ¡Gomiango Junior! ¡Botas! ¡Botas! ¡Junior! ¡Juanito Live! ¡Juanito Live! ¡Para Smokin! ¡De Comión para Smokin! ¡De Comión para Smokin! ¡Para Smokin! ¡Para Smokin! ¡De S. Nueva York! ¡Baya para J! ¡Produciones J! ¡Y producciones la chinita papa! ¡Y dices! ¡Sonido Chris! ¡Yo tengo las mejores palabras! ¡Para darte! ¡La mejor motivación y aprecio! ¡Respeta tu trabajo! ¡Y dices! ¡El sentimiento con el que tocas! ¡Las mejores cumbias! ¡Con el fondo de tu corazón! ¡Salimos! ¡La mejor organización! ¡Todos los humildes seguidores! ¡Todos los doñitos! ¡Y todo San Andonio papá! ¡Todo que San Andonio! ¡La gente de Trapa Guerrero! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡Yoggi! ¡Suelo! ¡Arnie! ¡Chimita! ¡Ali! ¡Desordes! ¡Latín! ¡Chaparro con el chul! ¡Malimamud! ¡Y cumbias para el logro! ¡Les combias con ese monstruo! ¡Moy! ¡Mori! ¡Cumbias con el sello! ¡Les combias con el fecho! ¡Con calacos! ¡Con pelón! ¡Echulix! ¡Bandera! ¡Nacho! ¡Rai! ¡Spanas! ¡Para todos los alos! ¡Todos los alos! ¡Que son el ritmo que me gusta! ¡El ritmo que me gusta papá! ¡Rivo! ¡Nueva York! ¡Es momento de bailar! ¡Es momento! ¡Hoy de gozar! ¡Desde la capital! ¡Mundial del juez papá! ¡Hasta Nueva York! ¡Welcome! ¡A los menos buenos papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Dímelo Junior García! ¡Siempre con los menos buenos papá! ¡Vamos a bailar! ¡Y todo el mundo con su mano arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Por qué! ¡Solron! ¡Y Jaycee Entertainment! ¡Lo hace posible papá! ¡Y pura, 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 pura! ¡Y pura, 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 pura estrellota! ¡Y todas las estrellas el éxito! ¡Y todos los esquemas, rompiendo los esquemas, rompiendo récords, todas las que es de Jotas, y todas las que es de Jotas, y todos los cholos, por favor! La cumbia, la cumbia pa' todos los cholos, y dice... La uno, cinco, dos, los chicos cuatro, somos como el sol y la luna, porque no somos, nosotros no somos como ninguna, Martina, Jenny, Annie, Liz, Melanie, la pequeña Meli... ¡Ay! ¡Cumbia! La cumbia con quien? Dice... Sus padres, sus padres y maestros, el solos de los... La pura qué? En 152, y la 167, los grandes con los grandes, toda la familia mexicana... ¡Viva! El Lidle Boy 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 El Reparajo del Lobby Llevis El Wizz ¡Viva! El Pequeño El PINCHE Gigante ¡Que Digo El Gigante! ¡El Gigante de Cero, Papá! ¡Aaah! Y todo el pinche Brax Paz Y quémala, que quémala, que quémala, que quémala, que quémala Siempre grifo y nunca triste papá Entre cables y bocinas, todas las treses, la gran familia Está llegando Jasper, el cholo con el tono, Javi, Memo Pillo La comia con el conan, con el flaco, con el reyes, Sapo, Soushi El famoso Puma, Willy, Rata, Pesky, Julio, Magos, Pedrito, Navajas Comia con el rubio, el uy, el vitor, el pecho, el chato, homie, Ricky, Chacol Comia con el tri, la pura pinche, la pura pinche, tres, tres, tres Tócale cumbia, papá Y tócale cumbia, papá Tócale cumbia, papá Y ahora pon el ritmo Y mira cómo baila Mira cómo goza Todo Puebla Todo guerrero Y todo Tlaxcala Tócale cumbia Le cumbia cumbia Le cumbia con los hijos, el rey La mera apertura del caldo, papá Y suena pa' la madrina, Jenny Nadie, Liz, esa mera de Jenny Le cumbia con la baby maniática Todos los chalos Comia con toda la que La pura, pura pinche, cinco, dos La pura, cinco, dos Saca el cuchillo Saca el macetes Aproven los sillos Saca los jueces Llegaron La ciento sesenta y siete La uno, cinco, dos Y dice Todo proje Todo proje La pura pinche, cuatro Pura pinche, cuatro El capo Baby Leo El jefe Gustavo El jefe Esfoki Ryan Martina La nena con la rubia Así fue el dominicano Menaneando El jefe Jefe El clifo Caldai Chachal Jenny Y toda la banda que faltó ¡A huevo papá! Y linda y chinita Y linda y chinita cosa Soy y siempre seré Mi barrio nunca negaré De ciento cincuenta y dos Otro barrio tumbaré La gran familia mexicana Representando De hecho los de gol Son dados cuarenta y dos Esos niños malos De pora pinche Mure, 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 mure Veintisiete Toda la trece Y toda la Y todos los malditos trece La gran familia La gran familia mexicana Los pise el golpe Combió con el golpe Quisa Combió con el golpe Dice Toda la raza loca Tampoco niños malos Mucho menos Soldado de la cuarenta y dos Quisa Soldado de la cuarenta y dos Loca, loca, loca Y dice Ocho decenas Seis unidades La raza sus cuadres En todos los lugares Lo dice el chiqui Lo dice el toque El págino Kev Simba Pancho Spider Combió con sicario Con plastiqui Con scoky Shaggy Shuggy Trejo Swelly Mouse Loca Cholito Combió con el negro Con el chico Con el diablo Con el chicano Con el loco Con el oso La pura raza loca Homero de los belicones Grimo La combia con el Kevin Ese es Daniel El bélico Miguel Sosa Morro Jonas Bueno César con el rollo El famoso Chamaco El maldito Juanito Loco Chefe Marihuana Travieso El maldito Tigre Su Hermosa Dulce Se va Se va Se fue Papá Pero que bonito Nos lo estamos pasando Hoy En Quiz Palas La verdad que Cada que venimos Hoy al Quiz Palas Siempre es un gusto Y un placer Estar saludando A toda la pinche banda De los cholos Todo el bronze Todo Brooklyn Toda la banda Que siempre fuma De la masa Pestosa Papá Chicos malos A huevo Pero esa noche